Lo que antes era tan impactante Ahora es solo una vieja memoria Miro en tu dirección Pero no busco tu atención No sé si puedo continuar La guerra plástica Y cuando estoy solo Puedo entrar a mi interior Hay guardado en tu entro Todo mi dolor Lo que antes era tan impactante Ahora es solo una vieja memoria Todos llegarán a ser engañosos Igual que tú, igual que yo No sé si puedo continuar La guerra plástica Y cuando estoy solo Puedo entrar a mi interior Hay guardado en tu entro Todo mi dolor No sé si puedo continuar La guerra plástica La guerra plástica La guerra plástica Gracias por ver el video